¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Y en competencia? El promedio ha sido un 9.2 y en single ha sido un 7 bajo. Ya vemos que la competencia está potente. Ernesto, las mismas preguntas. Bueno, mi promedio en mi casa ha sido como de 6.59 segundos. Y el single ha sido en 4.59 segundos. A ver, y Ernesto, ¿me podrías decir desde cuánto tiempo vienes ya cubiando y cuáles son tus categorías favoritas? Claro, yo aprendí a armar en el 2011 más o menos. Así ya llevo casi como 8 años, 9 años. Mis categorías favoritas, en realidad me gusta armar todos los cubos, nxn, menos 2x2. Por alguna razón no me gusta 2x2. Muy fácil, muy fácil. Muy fácil. 3x3 es 4x4 hasta el 7x7 me gusta armar. Una mano también, de ahí Mega Minx y Piramilla. Ya. ¿Sabes armar Square One? Mira, he aprendido a armarlo 4 veces. Y las 4 veces me lo he olvidado. Y Ángel, ¿me podrías decir tú desde qué época empezaste con el Speed Cubing? Ah, estaba en primera secundaria en 2013. Y más o menos, ¿cómo descubriste el mundo de los cubos? Ah, es que un chico de mi escuela trajo un cubo de Rubik, así, bambita. Lo trajo y yo quería armarlo porque como el chico lo armaba, no armaba rápido, lo armaba. Y yo vio que era guapo, armaba un cubo de Rubik. En ese tiempo era tranca, pues, y yo quería aprender. Y hasta que el chico me enseñó a armar el cubo y me comenzó a gustar, pues, los cubos. Y luego compré mi cubo en foros y así. Busqué foros y encontré la comida peruita. Y esa comida es muy buena. Ahí conocí a Ernesto, conocí a todos. Gracias por intentar pronunciarme apellidos. Y última pregunta, Ángel. ¿Sabes armar clock? No. Como vemos son fanáticos de todos los rompecabezas. Y ahora sí. Vamos a mezclar los cubos y empezamos con el reto ya. Bueno chicos, vamos ahora con la primera mezcla. Las reglas son bien sencillas. Voy a contar tres y voy a levantar las tapas. Empiecen a inspeccionar. Y cuando ambos estén listos, yo cuento hasta tres. Y, este, empiecen a la par. Ya. No les vamos a dar tiempo de inspección así, límite. Pero no se mueren mucho. Ya. ¿Está claro? Ya. Empezamos. Un, dos, tres. Ya. Un, dos, tres. Tenemos. 9.28 de Ernesto. Contra 10.18. Contra una G bien trabada de Anampa. Sí, chicos. Muy importante practicar los pélales para que no pase lo que le pasa a Ángel. Que recién está volviendo al St. Cuban. Por favor no miren al Scrambler. Todo legal. ¿Están listos? Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y tenemos 8.46 de Ernesto contra 10.59 de Ángel que sigue estresándose bastante al final. Tranquilo men, todavía falta, todavía falta. Y ahora vamos con la tercera mezcla. ¿Están listos chicos? ¿Empezamos? Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Uh! Ahora Napa se trago en el, o el el jejejeje. Más encierto, no mentira. Pero igual está muy bien. 8.83 contra 8.70 de Ernesto. Chico, practiquen frágil, por favor. Vamos con la cuarta mezcla. Y empezamos ya. Un, dos, tres Tenemos dos máquinas 9.14 contra 9.16 Dos centésimas de diferencia Ya se empiezan a calentar las cosas Vamos a ver en la quinta que va a pasar Esto se va a extender hasta que no apagane Y vamos con el quinto intento chicos ¿Están listos? Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué pasó amiguito? ¿Se equivocó? Ah ya Bueno tenemos 9.14 de Ángel contra 12.39 Bueno Ernesto Se está poniendo ya parejo ¿Cuánto va? Tres, tres, dos Sí, no lo sé, Rick Vamos a ir hasta las siete El mejor de siete, ¿les parece? Ok ¿Listos? Reinicen su timing por favor Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Contra 9.6 de Ernesto Bastante parejo Ahora se viene la última mezcla chicos Aunque el invierto al ganador ya es Ernesto Y chicos esta ya es la última mezcla ¿Están listos? Sí Empezamos ya Un, dos, tres Y bueno chicos El ganador total del versus Ha sido Ernesto Con 8.56 Contra 9.96 Y esto ha quedado 5.2 Esto ha quedado 5.2 Para Ernesto Así que un aplauso Al ganador Y bueno chicos Ha sido todo por el video de hoy Si quieren retar A alguno de los dos O a alguien más En otra categoría de la tienda No se olviden Escribirlo en la caja de comentarios Estamos esperando así Sus desafíos O si tienen algún Reto interesante Que nos quieran dejar También pueden dejarlo ahí Estamos leyendo siempre Sus comentarios Si les ha gustado el video Por favor dejen su like Una manita arriba Acá les vamos a recordar Otros dos versos más Y nos vemos en otro video Chao 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 Cuídense Cuídense Cuídense